Dios mío, estoy harto de andar calibrando siempre la cama, nunca consigo que mis piezas se peguen de forma correcta, ojalá alguien pudiera ayudarme. Es totalmente comprensible que muchas veces os hayáis visto en esta situación los más novatos, puesto que el tema de la cama es una cosa que o no te enseñan correctamente o al final te puedes estar pegando. Por eso yo, César Galera, formador en impresión 3D y diseño 3D y experto en el sector, te voy a enseñar en este vídeo en tres sencillos pasos cómo nivelar tu cama para que nunca más te vuelvas a pegar con ella. Así que si a ti también te interesa cómo nivelar tu cama rápido, sencillo y divertido, quedaos que comenzamos. ¡Me un chaval! Vamos, qué pedazo de intro. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este vídeo de la serie especial del curso básico de impresión 3D en abierto que estoy haciendo aquí en YouTube. De momento llevamos poquitos vídeos, pero si te interesa ver todos los vídeos vas a tener aquí una tarjeta que te lleva a la lista de producción. Estos vídeos son gracias, son posibles a mi academia online de diseño e impresión 3D, la cual vais a tener aquí debajo, que funciona al final tipo Netflix. Tú pagas una cuota fija y tienes acceso a todo el contenido y todo el que vaya saliendo mientras tú estés ahí. Así que si queréis más información, enlace aquí debajo. Por cierto, me acabé de dar cuenta que me he puesto esta camiseta de tu factoría 3D que me regaló mi amigo Pablo, pero no se ve muy bien en el vídeo. ¡Muchas gracias, Pablo! Bien, antes de empezar a explicaros cómo nivelar la cama, hay que tener varias cosas a considerar. La primera es que este método que os voy a contar, hay que tener mínimo las cuatro esquinas medianamente controladas, ¿vale? Que la cama ya le hayamos dado un pequeño repaso previo, que es lo primero que tenemos que hacer nada más nos llega a la máquina. ¿Sabéis lo típico de meter ahí el papelito? Hasta que rasca. Y luego, otra cosa es que en la medida de lo posible tengáis las excéntricas y la mecánica bien ajustada. Cosas que vais a tener en la lista de reproducción del curso básico de impresión 3D. Aquí debajo, en la descripción. Bien, una vez ya tengamos todo esto hecho, primer paso de este tutorial. Descargar un STL. ¡Estupendo! Voy a descargarme el STL. Este... ¿Cuál me descargo? Básicamente nos tenemos que descargar el típico test de nivelado. Os voy a dejar aquí debajo en la descripción el que yo utilice para este vídeo. Que básicamente... Todavía no lo he hecho. No sé cuál voy a coger. Pero básicamente tenéis que coger algún STL o el típico de test de nivelado que ocupe la mayor parte de la cama. No os preocupéis si cogeis uno muy grande o uno muy pequeño. Porque después, cuando vayamos a nuestro laminador, lo vamos a reajustar. ¿Vale? Segundo paso de este tutorial. Y es meter esto en nuestro laminador para configurarlo. Básicamente, da igual el laminador que cojáis. Ya sea Kura, PrusaSlicer, Simplify, el que queráis. Básicamente aquí lo que tenemos que hacer es únicamente configurar una capa. No nos interesan más capas, únicamente la primera. En esta configuración, lo que tenemos que hacer, yo os aconsejo que pongáis una altura de capa inicial de 0.3. Vamos, la que utilicéis siempre para vuestras primeras capas. Que pongáis una velocidad de 10 milímetros por segundo para la primera capa. Para que la haga despacito y nos dé tiempo a calibrarla. Y tercero, que activemos la opción de falda. Que no es que os pongáis en plan escocesis, sino que activemos el modo falda de nuestro laminador. ¿Vale? Y en este caso le configuramos tres líneas de falda. ¿Cuál es la idea? Que muchos ya estaréis viendo llegados a este punto. Que nosotros vamos a nivelar a medida que va imprimiendo nuestra máquina. Sobre la marcha, ahí, a ojo. Que es como lo hago yo y tardo dos minutos. Guardamos este G-code en nuestra tarjeta micro SD y lo lanzamos a imprimir. En este caso lo suelo hacer con PLA y lo hago con la cama a 60 grados. Y la boquilla a la temperatura que le corresponda a dicho filamento. Y tercer y último paso de este tutorial, que como veis es muy cortito y muy fácil. Es nivelar mientras imprimimos. Que a ver, aquí entra un poquito más la coña, ¿vale? Aquí, ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a lanzar a imprimir la máquina. Y a medida que va imprimiendo, nos tenemos que fijar si las líneas están muy pegadas o muy separadas. Para que nosotros vayamos ajustando sobre la marcha lo que viene siendo la tuerca de dicha esquina, ¿vale? Madre mía, acaba de decir algo muy sencillo, pero no entera de la misa a la mitad. Bien, como dijo Jack el destripador, por partes. ¿Cómo sabemos si las líneas están muy pegadas o muy lejos? Primero, vais a estar viendo aquí en imagen lo que es una comparativa de tres líneas. Una que sería muy floja o muy alejada, otra que está perfecta y otra en la que nuestra impresión está demasiado cerca de la cama y está demasiado pegada, ¿vale? Esto más o menos nos puede servir como referencia gráfica a la hora de hacerlo. Os aconsejo que para hacer este paso utilicéis un filamento de color claro, puesto que la mayoría de camas calientes suelen ser negras. Así que si lo hacemos con filamento negro, no vamos a ver un puñetero carajo de lo que es nuestra primera capa. Así que utilizar un filamento blanco, rojo, amarillo, azul clarito, ¿vale? Algún filamento de color claro para que contraste sobre nuestra primera capa y seamos capaces de verlo bien. Digamos que ya más o menos tenemos la referencia de cómo son estas primeras líneas. Lo que tenemos que ir haciendo es, por ejemplo, si vemos que la primera capa está demasiado alejada, lo que tenemos que hacer es aflojar el tornillo de esa esquina, lo que viene siendo la ruleta que está debajo de esa esquina que nos permite regular la cama caliente. Y si vemos que está muy pegada, la tenemos que apretar. Sé que esto suele generar mucha confusión, por eso os voy a dejar constantemente en este tutorial estos dos diagramas de aquí para que sepáis en qué sentido de giro bajamos la cama y en qué sentido de giro la subimos. De esta forma, cuando yo bajo la cama, le estoy dando más distancia entre boquilla y cama en caso de que mi primera línea esté demasiado pegada. Y si por contra mi primera línea está demasiado floja, lo que hago es aflojarla para acercar la cama a la boquilla y que no se me vaya a despegar. Al hacer esto a una velocidad de 10 milímetros por segundo, nos da tiempo a ajustar estos tornillos que tenemos en cada una de las esquinas para ir regulándolo poco a poco. Aquí os aconsejo que vayamos sacando los tornillos de uno en uno, puesto que al final nuestra impresión va a hacer un recorrido completo, ¿vale? La idea es darle las tres líneas de falda para nosotros ir ajustando a medida que vaya pasando por cada una de las esquinas y después que haga el patrón de relleno para comprobar si este ajuste lo hemos hecho bien o mal. Digamos que una manera muy fácil de reconocer si nuestras líneas se pegan o no es en caso de que nuestra boquilla esté muy lejos de lo que viene siendo la cama es pasar el dedo por encima, ¿vale? Lo pasamos por encima y si vemos que se despega fácilmente es que esa primera capa está demasiado alejada del hotend y hay que subirla. Si por contra vemos que la línea sale como demasiado aplastada o que ni siquiera sale, lo que pasa seguramente es que nuestra boquilla está demasiado cerca de la cama, con lo cual tenemos que bajarla. Una vez hemos hecho esto, nos puede haber dado dos situaciones, que lo hayáis hecho bien o que lo hayáis hecho mal. Si lo habéis hecho bien, enhorabuena compañero, ponte a imprimir otra cosa. Si lo habéis hecho mal, pues nada, simplemente repetimos el proceso. Ya os digo que por norma general, a lo mejor las primeras veces os cuesta un poco pillarlo, para ver un poquito la distancia de las líneas y demás. Pero una vez le pilláis el rollo, que madrileño me ha quedado eso, una vez le pilláis el rollo, no soy de Alcobendas, lo siento, me tira el deje. Por cierto, suscríbete. Una vez le habéis pillado ya el rollo a todo esto, lo que ya simplemente es cuestión de hacerlo a la primera, ¿vale? Es que no tardáis absolutamente nada. Yo cuando recibo cualquier máquina nueva, lo primero que hago es, ya os digo, nivelo las cuatro esquinas, ajusto las excéntricas y lanzo este G-code que os acabo de enseñar para directamente terminar de darle un nivelado correcto, ¿vale? Incluso muchas veces lanzo, por ejemplo, un Benchy con la falda del propio Benchy y ya me vale. Ya os digo, aquí ya va a depender un poquito de la experiencia que tengáis. Por supuesto, esto no es aplicable a cualquier máquina que tenga un sensor de autonivelado, puesto que ahí se ajustan o se nivelan de otra forma, ¿vale? Así que aquí os dejo este pequeño tutorial rápido, sencillo y divertido para poder nivelar vuestras primeras capas en vuestra impresora 3D. Y yo recuerdo que por cada vídeo que publico, regalo una suscripción mensual a mi academia online. Comparado de la palabra, no puedo, no sé por qué al final digo, siempre estoy mirando un chiquito de la alcanzada. En fin, habrá aparecido el ganador o ganador, ya sabes que si te quieres llevar un curso, te tienes que ir a la pestaña de la comunidad a la publicación de este vídeo. Joder, se lo está diciendo demasiado rápido para que saliera bien. Que te tienes que ir a la pestaña de la comunidad, habré dejado una encuesta y la responde, ¿vale? Y en los minutos finales de los vídeos, os quiero contar siempre cositas, porque yo creo que está siempre interesante el contaros cosas nuevas, interesantes y demás, demás, demás. ¿Y qué os quiero contar? ¿Veis esta impresora? Esta impresora de aquí, que es una Lego... Neptune, ¿no? Neptune. Esta Lego Neptune, a la práctica es una Ender 3 Pro, está de serie, pero le he cambiado la boquilla y se la acabo de poner a 0.8. Y me ha parecido interesante que porque al final estoy haciendo piezas muy tochas, muy grandes, muy rápidas, una impresora prácticamente de serie. Seguramente a más de uno y de una le interesará cómo hacerlo. Pues si a ti también te interesa, te recomiendo que te suscribas ahora mismo en este botón de aquí, ¿eh? ¡Bubi! Y mi cara me ha estado tomando un vídeo que puedes ir a ver, así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!